La unidad de cuidados intensivos del Hospital José María Velasco Ibarra de Tena se encuentra totalmente ocupada. Consultamos sobre esta información al gerente de la unidad de salud, quien dio a conocer a nuestro medio, que en los últimos días la atención por casos de COVID que hasta hace poco estaba tendiendo a la baja, actualmente está en incremento. Estamos llegando hasta la ocupación de casi del 90% en terapia intensiva en nuestra unidad porque es COVID. Esto sin duda nos da una lectura de que están surgiendo efectos todo este tipo de no cumplimiento de los protocolos de seguridad por las reuniones. Entonces, hemos tenido ya hasta el momento alrededor de 691 atenciones médicas solamente de pacientes COVID, tanto en ambulatorios como en hospitalización, llegando a un número de 425 ingresos hospitalarios. 425 personas han necesitado ingresos hospitalarios y alrededor de 32 personas han necesitado terapia intensiva. La directora médica, por su parte, dio a conocer el servicio que presta el hospital referente a la atención UCI y las condiciones que presentan quienes ingresan a esta área. En la unidad de cuidados intensivos ingresan los pacientes que se encuentran en estado crítico y necesitan sobre todo una asistencia de ventilación mecánica, es decir, que necesitan que les ayudemos a respirar. También han ingresado pacientes en el último mes, no necesariamente con enfermedades relacionadas al COVID, sino enfermedades relacionadas a accidentes de tránsito, descompensaciones de sus enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Entonces, la unidad de cuidados intensivos es un área de cuidado crítico en donde ingresan los pacientes que necesitan un mayor control y un monitoreo minucioso. A pocos días de los últimos feriados de 2020, los responsables de la Casa de Salud hicieron un llamado a la ciudadanía a cumplir con las medidas de bioseguridad y las disposiciones de las autoridades. El uso de la mascarilla es indispensable, pero sobre todo el evitar las aglomeraciones a fin de evitar contagios. María José Vaca, Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.